Warner Music Los amigos El tema pues fluyó bastante bien Nos juntamos todos para hacer esa canción Y pues los resultados ya se están reflejando No, bien contento, ya me había tocado colaborar con ellos Y la verdad bien contento Bien super feliz Y más bien contento por la respuesta que dio la gente Hace el tema Se les preguntó a los chicos como surgió Grande Y ellos contestaron lo siguiente Grande surgió, nos juntamos en la ciudad de Hermosillo, Sonora Y ahí fue Por los amigos Con sus amigos, nos juntamos Empezamos a hacer la canción Que vino Yumiel, que es de Puerto Rico Fueron los La fase, fui yo Y Emi Charlo Y fue Emi Charlo Y fue Emi Charlo Y ya en un día La estábamos grabando, la estábamos escribiendo La grabamos, y al siguiente día Ya estábamos grabando el video De volada se sintió la química y la conexión Y nos pusimos a escribir Cada quien, escuchamos el video, nos pusimos a escribir Y al día siguiente hay que hacerle video Dijimos todo, si lo hicimos video Nos quedamos de video Hicimos Hicimos cada quien en la rola, cada quien en nuestra parte Y ya, pues prepárense please Porque mañana vamos a grabar el video aquí mismo Pues bien puestos nosotros Ya estábamos grabando el video un día siguiente Después de haber realizado el tema Además, la banda aseguró Que ha tenido una gran respuesta de sus fanáticos Excelente, pues como esta vez Pues anexamos algo nuevo para nosotros Que es combinar nuestra esencia regional urbano Con el urbano, el trap Embonó bastante bien La gente la está gustando bastante Nos están llegando bastantes mensajes Que les gustaría que mostramos más música así La combinación que dimos También en versos, en estilos En combinar el beat de trap con las guitarras del regional A la gente le gustó bastante Y pues están viendo muy bien los resultados La gente quiere más, quiere más de sus temas Experimentamos en este giro del trap Ya queríamos hacerlo desde hace rato Sí, sí, ya traíamos esa... Hay que recordar que la fase 3 Se ha caracterizado por sus combinaciones de ritmo Entre lo urbano y lo regional Pero, ¿los chicos cómo se sienten con ello? Pues muy bien Yo pienso que es la esencia de nosotros tres Cada quien trae sus estilos diferentes Sus culturas diferentes Música que escucha cada quien Y pues pienso que, o sea, juntos Es como que fluye muy bien todo el proyecto Y es un sonido nuevo, pienso yo que Está muy bien y al público le está gustando Está haciendo bastante muy bien la respuesta Yo creo que más que nada por la actualización Que ha estado dándose mucho en la música La música cada vez se actualiza Cada vez hay nuevos sonidos Y ya ves que está pegando demasiado Lo que es el género urbano Los artistas que vienen del sur del continente Que es lo que es el reggaetón, el trap Y pues dijimos si el tema El regional mexicano va en crecimiento Y va a grandes rasgos En crecimiento bastante grande Pues decimos por qué no Por qué no combinar este género Que ya está despuntando con el género también Ese que ya está, se parece que ha despuntado Ya está, ya está alto Entonces, combinamos esas Esas dos potencias en musicales Y pues yo creo que esa más que nada Fue la idea de realizar esa ronda Sí, igual es lo que escuchamos Pues cada quien Pues somos una generación joven Pues yo pienso que es lo que escuchamos Y o sea, del género urbano Que es reggaetón Todos los artistas urbanos Igual en Sonora se escucha mucho que Pues canciones de banda La romántica El regional mexicano Y pues nos juntamos ahí Porque pues somos jóvenes Igual escuchamos Y al público le está gustando mucho La fase 3 junto al respaldo de Warner Ha tenido un gran éxito Y los chicos se mostraron fascinados por ello Pues muy contentos, muy afortunados La verdad estamos trabajando muy bien De la mano de Warner Music Y muy contentos Se viene mucha más música Muchos más proyectos Que vienen ahí Excelente El trato que nos han dado Es excelente Estamos encantados hasta la fecha Nos han ayudado en todo momento En todos los rasgos Tanto como crecer en redes sociales Como nos apoyan con las producciones Nos apoyan también dándolos nuestra Como que esa crítica Las canciones que hacemos Nos tomamos mucho en cuenta Como tiene que ser Entonces Más que nada De ser compañeros de trabajo De estar colaborando Yo creo que hicimos una gran amistad Con nuestro equipo de Warner Y pues yo creo que eso Es lo más importante Por eso Tienen muchísimos proyectos en puerta Y canciones cocinándose No se viene mucha música Ya la tenemos preparada De hecho estamos aquí en Ciudad de México Para grabar videos oficiales También de los próximos temas Que se vienen Se viene mucha música Estamos cocinando muchos temas Aquí no paramos Mucha música se viene Para todo el público Que nos apoye Y recuerden que la fase 3 Tendrá una presentación Aquí en la Ciudad de México Y ellos son los que nos dicen Los detalles de la misma Los estamos adaptando grande Para poder ya presentarlos En los eventos Tenemos varios eventos en puertas Que ya que estamos ansiosos Por decir las fechas Estamos arreglando eso Hoy habíamos tenido dificultades Por lo de la pandemia Pero pues gracias a Dios Ya está como que El ámbito este más abierto Ya estamos con una próxima presentación Aquí en la Ciudad de México El 13 de mayo Vamos a estar en Casa Malafama Ahí vamos a lanzar el tema Por primera vez en vivo Ya lo tenemos adaptado Entonces para que la gente vaya Y lo escuche Y vea la ciencia Que le vamos a meter también en vivo Reportando para El Capitalino Giselle Caracheo